Tenemos un colectivo de urbanismo participativo y nos dedicamos al diseño urbano y cómo el arte urbano puede modificar sustancialmente las ciudades a través de la cultura. Estar aquí para nosotros es una cosa bastante importante porque nos gusta mucho poder transformar este espacio y que sea mucho más aprovechable, mucho más estético y mucho más divertido. Esta obra pertenece a un proyecto que acabamos de comenzar que se llama Raíces 19 que lo que pretende es dar visibilidad sobre todo a las personas de la tercera edad que tanto están sufriendo. Las marcas que nos han estado apoyando ahora son cruciales para que esto siga adelante y para que siga habiendo proyectos así y sobre todo para que nos sigamos difundiendo, que es lo importante. Queremos presentaros esta obra. Lleva un mensaje muy profundo que al final es que la inocencia de la mirada refleja la fuerza del alma, que todos podemos tirar para adelante, podemos seguir creciendo y que este festival es una maravilla.